Bueno, el partido, contento con el control del partido, ¿no? En todo momento hemos tenido controlado el partido. El rival en campo propio suyo, pues bueno, la verdad que ha jugado con un 4-5-1 y donde no hemos tenido el control ha sido las áreas, ¿no? Donde hemos estado un poquito más espesos, sabiendo no darle continuidad al juego, pero por lo demás contentos, ¿no? Me han hecho una ocasión de gol muy clara ellos, una contra que han tenido en una pérdida de nosotros y en la vigilancia de los centrales, pero bueno, después no se ha visto más nada el que hemos tenido el balón, el que ha querido la pelota, el que en todo momento ha participado para querer ganar el partido emocionado, ¿no? Bueno, estoy tranquilo, en ese aspecto estoy tranquilo. Hay que darle esto, queda todavía dos semanas para terminar la primera vuelta y que harían 19, son 21 partidos. 21 partidos son casi 60 y tantos puntos, esto es una brutalidad, ¿vale? Hay que tener tranquilidad, es la línea que seguimos la buena, estamos compitiendo. Y bueno, yo no me preocupo por esto, a lo mejor me preocupa más a lo mejor en casa, que la verdad que somos tan superiores en el aspecto que te estamos comentando, pero bueno, yo vine a hacer su juego, aquí viniera otro equipo, ¿no? Y vienen aquí ellos con el empate de Vale, y yo eso pues también le doy esa opción, lo veo bien donde están metidos, entonces que tienen que ir dando confianza al grupo como la Palma hoy, ¿no? Pero que en todo momento nosotros, yo estoy contento con mi grupo, vamos poco a poco y estando metidos ahí, el objetivo de nosotros es estar en los ocho últimos partidos metidos entre los tres primeros, que yo creo que son los que van a tener el premio en esta categoría, que va a ser tan jodida como se está viendo, ¿no? Bueno, pues ahí estoy con el entrada Ovejeré, ¿no? O Pajardo, ¿no? Esto tiene que darle a alguien, darle una vuelta de tuerca y tener una claridad, tío. Si arriba es de una forma, pues yo creo que abajo tendrá que ser la misma forma que arriba, ¿no? Esto, si no, esto va a ser un cachondeado hasta últimas horas. Bueno, ya yo creo, no sé cómo están las plantillas de gente, porque tú suspendes, que yo no digo que no sea verdad, ¿eh? Ojo. Pero lo que sí digo, que si tienes dos, tres, cuatro, yo que sé, para qué pone un límite de tema que esté contagiado, que dé positivo, para que esto sea, dando uno, creo que esto va a ser un desmadre. No sé cómo están los equipos para el tema de trabajo, para los miércoles, miércoles, domingo, miércoles, domingo, si te quitan dos o tres partidos, que puede pasar perfectamente, ¿no? No lo sé, ni digo que sea verdad ni que sea mentira, pero yo lo que sí digo, igual estoy confiado con el tema de Jerez, que lo digo claramente, que habrá que darle a esto otro prototipo, de forma de un protocolo para decir con cuánto positivo se puede jugar o con cuánto se tiene que suspender, tiene que darle ahí algo, porque esto, si no, esto va a ser hasta últimas horas, esto puede pasar de todo. Pero bueno, es una pandemia, hay que saberlo, pero ya también es una cosa complicada, ¿eh? No es una cosa tan fácil de decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Es complicado, ¿eh? Para que se van a enfadar unos y otros se van a alegrar, pero que tendrá que darle un protocolo, por lo menos, para ir a un control, porque aquí esta semana han sido cuatro, ¿no? Una solución antes de que empiece la segunda vuelta, yo creo que tienen que poner ahí un protocolo a seguir, que le demos estas formas para, por lo menos, para que haya una tranquilidad en todos los equipos, que digan, bueno, ¿qué ha visto? Dos o tres casos. Bueno, pues hay que jugar con mínimos equipos, y por lo menos darle una forma para que todo el mundo llegamos a un control y que vaya esto bien, ¿no? Digo yo, ¿eh? Muy bien, con nada. Bueno, un abrazo. Vale, vale. Bueno, un abrazo.